La contratación de población diversa dignifica la vida del colaborador y su familia a través del empleo. Hola, mi nombre es Jimena Maya, yo soy la persona encargada de gestión humana de Avícola San Martín. Desde el direccionamiento estratégico de Avícola San Martín se tiene como objetivo la contratación diversa e inclusiva. Esto con el fin de cerrar brechas y abrir oportunidades a toda la población. Nosotros hace cinco años decidimos darle la oportunidad a personas con limitaciones para trabajar en nuestra empresa. Desde nuestra experiencia podemos decir que esta parte del programa de gestión social ha traído consigo variaciones importantes. Las personas que trabajan en Avícola San Martín han demostrado la capacidad de aprendizaje, adaptación y comunicación, además del compromiso y la motivación. Cuando hay una aceptación de la diversidad hay unos cambios positivos en el clima laboral y la cultura organizacional. Y además minimiza la rotación del personal ya que hay mayor estabilidad y permanencia en los puestos de trabajo. Yo me llamo Dan Antiza Zuluaga, llevo dos años aquí en Avícola San Martín, me han cogido bien. Agradezco por el cogeamiento de aquí la vehícula. Continuar a la guarda. Gracias.